¡Eh, ayúdame! Hyrule Warriors, la era del cataclismo, es un museo que se desarrolla 100 años antes de los hechos de Breath of the Wild, en el que podremos encarnar no solo a Link, sino también a personajes como Zelda, Impa, Revali, Daru, Curbosa o Mipha. Para librar así, batallas en las que deberemos enfrentarnos en solitario a cientos de enemigos a la vez, mientras nos movemos por el mapa cumpliendo todo tipo de objetivos y misiones, como derrotar a un grupo de monstruos, conquistar unos asentamientos o escoltar a alguien para que llegue a salvo a su destino. Como veis, la base es la de un museo de toda la vida, aunque no tardaremos en darnos cuenta de que hay más de lo que aparenta sobre la superficie y que esto no es un simple Hyrule Warriors 2, ya que se trata de un juego con sus propias ideas y personalidad. Para empezar, nos encontramos con que ahora no existen diferentes modos de juego, sino que todo está integrado en una única y gigantesca campaña. De esta forma, dispondremos de un mapa equivalente al de Breath of the Wild, en el que irán apareciendo una serie de iconos divididos en tres tipos distintos, batallas principales, misiones secundarias y encargos. Las primeras harán avanzar la historia, las segundas nos permitirán obtener nuevas recompensas y los terceros son simples recados en los que nos pedirán que entreguemos una serie de materiales concretos para así conseguir mejoras para nuestros héroes y servicios adicionales, como tiendas o puestos de entrenamiento para subir de nivel rápidamente. Esta manera de estructurar la aventura es algo que nos ha gustado mucho y nos ha parecido todo un acierto, especialmente por lo adictivo que resulta completar misiones y encargos para desbloquear otros tantos nuevos con sus respectivas recompensas, animándonos constantemente a seguir jugando. Centrándonos ya en lo puramente jugable, nos ha sorprendido para bien lo pulido y mejorado que está su sistema de combate, probablemente el mejor que hemos probado nunca hasta ahora dentro del género. La base es la de siempre, dos botones de ataque, uno flojo y otro fuerte, que podemos combinar para realizar combos, además de otro para esquivar, uno más para defender y un último para desatar nuestra técnica especial cuando llenemos el medidor correspondiente. Sin embargo, ahora se aleja considerablemente de ser un simple machacabotones y realmente tendremos que aprender a controlar a nuestros personajes, dominar sus peculiaridades e incluso aprender a combiar de manera eficiente. Para conseguir esto, en Omega Force han puesto muchísimo esfuerzo en diferenciar lo máximo posible a cada personaje para darles mecánicas y rasgos totalmente únicos que cambien por completo la manera de jugar con ellos. Por eso, ahora se ha añadido un botón adicional que nos permitirá realizar una acción única del guerrero en cuestión que estemos controlando, sirviendo así como eje central del estilo de juego de cada héroe. Lo que hemos comentado es algo que se aplica a todos los personajes, cuyas diferencias van más allá de esta acción única, ya que la manera en la que se mueven no tiene nada que ver y sus combos tienen propiedades distintas que pueden dar pie a otras acciones exclusivas. Créennos, es una auténtica pasada lo que se ha hecho con los movesets, ofreciéndonos no solo estilos de juegos muy distintos, sino también una enorme cantidad de posibilidades a la hora de diseñar y crear combos. Esto no sería posible sin otras dos importantes adiciones, la piedra Sheikah y las varitas segmentales. Al igual que en Breath of the Wild, podremos usar los distintos módulos de la piedra Sheikah para lanzar bombas, paralizar enemigos, levantar bloques de hielo o agarrar objetos metálicos, unos poderes que podremos usar tanto para crear nuestros propios combos como para contraatacar a los generales y jefes cuando expongan sus puntos débiles. Eso sí, tras cada uso tendremos que esperar unos segundos a que este dispositivo se recargue para poderlo usar nuevamente. Las varitas son muy similares, permitiéndonos lanzar un poderoso hechizo de fuego, electricidad o hielo, que, evidentemente, dejarán expuestos a nuestros enemigos, especialmente si son débiles al elemento en cuestión. La diferencia con la piedra Sheikah es que su poder es consumible, así que tendremos que buscar objetos por el campo de batalla que nos permitan recargarlas. Como veis, en lo puramente jugable poca pega le podemos poner, ya que nos está pareciendo un juego divertidísimo, frenético y con muchas posibilidades a la hora de combatir que consigue hacer que ponerse a repartir mamporros sea una experiencia gratificante hasta decir basta, teniendo aquí la que es, probablemente, su mayor fortaleza. Eso sí, os avisamos que la cámara da bastantes problemas y no son pocas las veces que os vais a tener que pelear con ella cuando combatáis en escenarios cerrados o con muchos obstáculos. En lo que respecta a las misiones como tal, tenemos que admitir que nos ha sorprendido lo enormes que son los mapas de las batallas de la historia principal, con gigantescas extensiones de terreno extraídas directamente de lo visto en Breath of the Wild y adaptadas para que funcionen como el escenario de una gran guerra, algo que se ha llevado a cabo con mucho acierto y que nos obliga a pensarnos muy bien cómo afrontamos los diferentes objetivos que nos vayan proponiendo. También nos ha gustado el hecho de que ahora la conquista y defensa de bases haya perdido importancia para centrarse en otro tipo de tareas que hacen que los enfrentamientos sean mucho más dinámicos, orgánicos, realistas, variados y satisfactorios. Virtudes que también se aplican a las misiones opcionales, de una escala menor y más contenida, pero con la que se busca ofrecernos algo distinto con pruebas de muy diferente índole. Otro punto positivo lo tenemos en el hecho de que si bien ahora se ha reducido el número de enemigos que suele haber en pantalla, estos ahora son más variados y más activos, convirtiéndose en una amenaza mayor que tenemos que vigilar si no queremos recibir golpes a traición que nos quiten una buena porción de vida, pues la dificultad se ha medido muy bien y podéis dar por seguro que si jugáis en difícil o muy difícil vais a sufrir de lo lindo y vais a tener que jugar aprovechando todos y cada uno de vuestros recursos. Lo que sí que nos está convenciendo mucho menos es su apartado gráfico. A nivel artístico es precioso porque es puro Breath of the Wild, con todo lo bueno que ello implica, además del espectáculo añadido, de tener a cientos de enemigos inundándolo todo mientras la pantalla se llena de efectos con nuestros golpes y técnicas. Sin embargo, la resolución no acompaña y se ve un tanto borroso y difuminado, especialmente en portátil y jugando en cooperativo a pantalla partida. Pero lo peor es, sin duda alguna, su rendimiento, totalmente inestable y con numerosas bajadas en la tasa de imágenes por segundo, algo que lamentablemente acaba afectando la jugabilidad. Con esto no queremos decir que sea injugable, ni mucho menos, pero sí que dista de ser lo ideal. Finalmente, el sonido nos deja una banda sonora fantástica que sabe mantener en todo momento el tono de Breath of the Wild, remezclando muchos de sus temas para hacerlos más movidos y épicos, pero sin caer en los guitarreos habituales de los Musou's. Una auténtica pasada con piezas que os aseguramos que, como fans de la saga, os van a poner los pelos de punta. Además, es totalmente dinámica, así que se va adaptando a lo que vaya ocurriendo y vayamos haciendo. Los efectos siguen esta tónica y las voces nos llegan en español con los mismos actores del juego original, dejándonos unas notables interpretaciones que le sientan realmente bien. Hyrule Warriors, la era del cataclismo, es un juego que nos está gustando mucho y que brilla especialmente en lo puramente jugable, con una plantilla de personajes enormemente carismática y fantásticamente diferenciada que consigue que el simple hecho de machacar ejércitos de enemigos sea una experiencia divertida como pocas. Las batallas son intensas, frenéticas y muy emocionantes, y la forma en la que se ha estructurado la campaña nos está pareciendo todo un acierto, virtudes que se contraponen a una cámara algo caprichosa y un apartado técnico que no termina de dar la talla. Nos queda mucho por jugar y todavía hay un buen número de cosas que no podemos comentaros, pero si hay algo que os podemos asegurar por estas primeras horas es que, a poco que os guste el género, vais a disfrutar de lo lindo con su propuesta cuando se ponga a la venta el próximo 20 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!